Empezamos con una colecta navideña. La idea es hacer unas cajas navideñas que tengan pan dulce, budín, garrapiñadas, alguna gaseosa, jugo. Bueno, la idea va más o menos como para hacer una cena navideña. La idea es llegar a las 100 cajas. En esta primera instancia estamos pidiendo las cajas navideñas, que la idea es que cada familia pueda decorarlas, que puedan agregar algún deseo. Son cajas que van a ir para las casas de cada uno de los chicos que asistimos. Así que la idea es que vaya por ahí, que vaya para los niños. Y después le vamos a sumar a eso un pollo o alguna ensalada, porque es nuestro regalo de Navidad. Es lo que los niños van a recibir de parte nuestra en Navidad, de nuestra y de toda la gente que colabore. Bueno, eso es un poquito lo que vamos a hacer. Más allá de que ahora están pidiendo las cajas, aquellos que quieran donar alguno de los otros elementos que va a tener la caja, pueden hacerlo. Sí, sí. Nosotros ya tenemos preparados dos freezers, que están destinados para esta campaña que vamos a hacer. Bueno, desde ya también estamos haciendo algún bono, porque hay gente que está fuera de Santa Fe, que no se puede acercar, que también puede hacerlo de esa manera. Tenemos un CBU, tenemos también un mercado pago, que también pueden hacerlo a través de ahí. Y desde ya, en lo que puedan, nosotros tenemos un número de teléfono, que es el 3425-771693. Nosotros asistimos a 314 personas, en su mayoría chicos y adultos mayores. Y bueno, la idea es llegar a juntar 100 cajas. Nosotros vamos a hacer la colecta hasta el día 21 de diciembre, y la entrega va a ser el día 24 de la mañana. Aún no recibimos donaciones, sí muchas consultas, que pueden hacerlo a través del Facebook, Instagram, de Tazas Vacías. Allí pueden hacer todas las consultas y en WhatsApp también.